Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es 10 cosas que no sabías de la Navidad Número 1, el pavo de Nochebuena ¿Sabías que el pavo de Nochebuena tuvo su origen en México? En el siglo XVI, los aztecas fueron los primeros en prepararlo Lo habían hecho para el conquistador Hernán Cortés A quien le agradó y lo llevó a España, en México lo llamaban Guajolote La canción de Jim Glumberg, esta fue escrita originalmente para el Día de Acción de Gracias Pero al final se convirtió en uno de los temas navideños más populares Número 3, KFC, la cena de Navidad En el Japón se come KFC en épocas de Navidad Ya que es una costumbre que compren cubetas repletas de KFC en la Navidad O es la publicidad de la cadena de comidas rápida Que en diciembre va enfocada siempre a cada familia Pase por una poderosa cubeta de pollo frito Número 4, el origen de Santa Claus Santa Claus también es conocido como el Papá Noel Y es inspirado en la Navidad por un obispo cristiano llamado Nicolás Quien vivió en el siglo IV en la actual Turquía Ya que era un hombre sumamente bondadoso Y en fechas navideñas repartía obsequios a los niños El número 5, Santa Claus moderno La versión actual de Santa Claus está fuertemente influenciada por la cultura norteamericana Los inmigrantes alemanes llevaron su propia versión de Papá Noel a Estados Unidos Y fue ahí donde adoptó sus características más notables Una barba larga y blanca Ropa roja de terciopelo Un gorrito Renos Como acompañantes Y su casa en el polo norte Número 6, árbol de Navidad La tradición del árbol de Navidad nació en Alemania Durante la primera mitad del siglo VIII Después Martín Lutero inventó lo de adornarlo con velas encendidas ¿Sabías que las luces eléctricas en árboles navideños datan desde el año 1895? Número 7 El origen de Rodolfo el Reno Rodolfo el Reno es un símbolo muy reconocido Sin embargo, este personaje no forma parte de la historia original de Navidad Es una creación de Montgomery Ward de una cadena de tiendas departamentales Número 8 ¿Por qué damos regalos en Navidad? Muchos piensan que en esta tradición se deben a los regalos que recibió Jesús por parte de los reyes magos Sin embargo, lo cierto es que la gente había estado intercambiando regalos Los días 25 y 26 de diciembre Durante siglos antes de Cristo El motivo eran las fiestas del solsticio Donde los antiguos romanos lo hacían en fiestas de honor al sol Número 9 El canto navideño El biancico o canto navideño Tiene sus orígenes en el siglo XV En España y Portugal Donde eran originalmente canciones paganas de origen popular Y fue hasta el siglo XVIII Cuando comenzaron a cantarse en iglesias Y asociadas con la Navidad Número 10 El 25 de diciembre era una festividad pagana Los paganos no dieron orígenes de la Navidad Todo comenzó cuando ellos tenían diversos festejos y ritos en ese día Para celebrar el solsticio de invierno No obstante Un día llegó el Papa Julio I Y proclamó el 25 de diciembre como la fecha oficial Del natalicio de Jesús Ya que en esas fechas había muchas fiestas Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el nuevo video Espero me regales un like Me lo compartas Y también si aún no te has suscrito al canal Te invito a suscribirte A darle like A activar la campanita Para que cada vez que suba un video Les llegue la notificación Te inscrito de mí